Hola que tal de nuevo amigos de Android Si quieres convertir tu terminal Android en un bonito reloj de cabecera Como podéis ver aquí, aquí estoy con el Samsung Galaxy S6 8G Plus El cual he convertido en un sensacional reloj de cabecera, reloj de mesita de noche Con muchísimas funcionalidades Si quieres convertir tu terminal Android para que por la noche se transforme en un cómodo Elegante y bonito reloj de noche por tan solo 10 céntimos Lo vas a conseguir si echas un vistazo al siguiente vídeo Pues bien, hace ya bastante tiempo que Google nos recomienda ofertas de la semana Y tan solo por 0,10 céntimos vamos a poder comprar aplicaciones tan sensacionales Como esta aplicación que se llama Mi Despectador Es la oferta de la semana y simplemente una vez comprada la vamos a abrir y vais a ver todo lo que ofrece Como veis aquí tengo un cómodo, un bonito, un elegante reloj de mesita de noche Reloj de cabecera, reloj de espectador que como veis me marca en la parte de arriba La temperatura, la condición climática, el nivel de la batería La hora aquí en estos números con secundero incluido El día de la semana, el día está en inglés Y aquí la próxima alarma Si hacemos así deslizamiento para abajo Vamos a atenuar la pantalla para regularla según nuestras necesidades Y que no disturbie el sueño nocturno Bien, aparte de esto tenemos aquí esta rueda dentada Desde la cual, clicando en ella Vamos a entrar en las diferentes funciones que nos ofrece esta alarma Desde aquí vamos a controlar las alarmas y vamos a poder agregar más alarmas E incluso vamos a poder seleccionar música para despertarnos con la música Aparte de eso, por ejemplo voy a modificar esta alarma Viene con, donde pone sonido y música Viene con todas estas canciones En concreto hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve tonos Dos son tonos clásicos Y después vienen música para levantarte relajado Como están montañas Campanas Funky Buenos días Suave Electrónica Y futurista Yo me quedo con la de montañas Si hacemos el desplazamiento lateral Tenemos opción de elegir nuestra música Yo en este caso no tengo música guardada en el Samsung Pero si tengo la canción de Samsung Over the Horizon Que podríamos seleccionarla simplemente Cualquier MP3 que tengamos Lo vamos a poder seleccionar como tono de alarma Y como veis aquí tenemos el nivel de volumen Vibración Aparición progresiva del tono Tiempo de posposición 10 minutos y una nota para agregar Le damos a guardar Y si vamos hacia atrás Seguimos Que cuenta con un temporizador Cuenta con la meteorología Donde vamos a poder ajustar la ubicación Cambiar la temperatura entre Celsius y Fahrenheit Velocidad del viento Mostrar la meteorología u ocultar Y pulsar datos de clima Vamos a darle hacia atrás Dos veces Y entramos en opciones de visualización Donde podemos mostrar o ocultar el segundero Mostrar el día Formato 24 horas o 12 horas Ver próxima alarma en la pantalla del reloj Y deslice los dedos para ajustar el brillo Que es lo que os he enseñado antes Y después tenemos las opciones avanzadas Donde tenemos para evitar el bloqueo Cuando esté funcionando conectado a la red eléctrica Si lo tenemos aquí en nunca Pues no se va a apagar en toda la noche Lo podemos poner en 20, 30, 40, 50 minutos O una hora Yo lo tengo en nunca Porque me gusta tenerlo activado Cuando está conectado a la corriente Evitar el bloqueo de pantalla Cuando el equipo esté funcionando con batería Aquí lo tengo puesto en 10 minutos Pero también lo podemos poner hasta nunca No es aconsejable ya que gasta batería Pulse dos veces para activar el flash Para usarlo como linterna Activar notificaciones Inicio automático de la aplicación Cuando conectamos el cargador Mostrar el indicador de batería Y auto repetición de la alarma Durante 30 segundos Comprobar la alarma al día siguiente Y tipo de selector de horas Podemos seleccionar analógico o digital Esto para configurar la alarma Si vamos hacia atrás Lo único que nos queda aquí En la rueda de entrada Que mirar Es los skins de reloj Que la verdad son muy atractivos Yo tengo puesto el digital azul Pero tenemos digital verde Digital amarillo Digital rojo Digital blanco Una línea delgada analógica Otro analógico antiguo Uno que es en plan letras Y el ultrasonico Vamos a cambiar para que lo veáis Clicamos en el verde Y como veis se cambia toda la interfaz A este color verde Que igualmente vamos a poder regular en intensidad Volvemos Vamos a probar el amarillo Clicamos dos veces Y como veis ya se ha cambiado en amarillo Vamos a probar uno de los otros diferentes El blanco también me gusta mucho Es muy elegante el color blanco Como veis queda muy bien Vamos de nuevo Y vamos a seleccionar Por ejemplo Línea delgada Para que veáis que tal queda Este ya sería un reloj analógico Más convencional Pero que también queda muy chulo El reloj antiguo Otro reloj muy bonito A mi me gustan más los digitales Pero bueno esto no quiere decir Que a cada uno tenga sus intereses Lleno de palabras Es la hora en palabras Lo malo es que está en inglés Y por último Vamos a irnos a ver El ultrasonico Como veis son relojes con muchos skins Muy elegantes Y la verdad que es una aplicación muy recomendada A mi me gusta el digital azul Que es el que tengo puesto por la noche Y la verdad funciona muy bien Otra de las cosas interesantes Es que a la vez de poder mirar La climatología 13 grados Espacialmente nubado Y 7 kilómetros por hora de viento Simplemente clicando aquí Vamos a entrar en otra visión También muy chula Del pronóstico del tiempo Para salir vamos hacia atrás Y lo mismo Tenemos aquí el nivel de la batería No pasa nada cuando clicamos El reloj Y aquí Para poner el temporizador Este relojito que hay aquí Y el icono Es para poner un temporizador De manera rápida Como os digo Una aplicación muy chula Muy recomendable Y que podéis conseguir Directamente en el Play Store Bajo el nombre de Mi despertador Por tan solo 0,10 euros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!